Ante la cámara de Aya Producidores Que firma este grado con testimonio inolvidable ¡Ahora! Siga la alegría, siga el sabor Con los internacionales ¡Chicos de... ¡La Cumbia! Por ti Con un sal de cariño Con sabor ¡Ajá! ¡No saló! Hola Karina, hay escena en Italia ¡No cariño! ¡Y ahora dice! ¿Qué puedo hacer Para mirarte Eso te llevo Pues dentro de mí Vean tu retrato Colgado en la pared Y me doy cuenta Tú subiendo por ti De una ropa Queriendo olvidarte Yo no puedo Solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero Si aún te quiero En nuestro hogar Para recolgarte Vuelve mi amor Y aún te espero Vuelve mi amor Y aún te espero Será para Karina y Eseña En Italia Para Carlos y Grisian En Argentina Y para la barbería El Bunger En Zapayanga Huancayo Y mi causa Chambita La gente Mi luchaca Ahí Zapayanga Para Alexito De Barber En la Chutana Esa wea Ahí Ya le han botado En la Chutana Alexito de Barber Ahora está en el rico Mateo Chorrillos Ahí Ahora ¿Qué puedo hacer? Para ayudarte Eso me llevo Muy dentro de mí Veo tu retrato Colgar en la pared Me descuenta Todo subiendo por ti Tú eres una boba Queriendo olvidarte Yo no puedo Solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero Si aún te quiero En nuestro hogar Yo no recorreré Vuelve mi amor Y aún te espero Vuelve mi amor Y aún te espero ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero Si aún te quiero En nuestro hogar Yo no recorreré Vuelve mi amor Y aún te espero Vuelve mi amor Y aún te espero Como baila Como goza La gana para Dios El 7 de octubre Con la tiga Vuelve mi cumpleaños Eso Alegría y sabor La gente de Rico Tupac Don Marino Sabor Adiós producciones Mucho cariño Vamos Miguel Miguel Sergui Somor Cati Don Marino Eso Eso Puntuales Ese Miguel Sergui Y ahora Ya tiene su bebé Su bebé Si Ya tiene su bebé Ya Grandazo ¿no? Está lavando los pañales No Un bebé Oye La flanca La flanca Ya caballero Y ahora para ti Para ti Gabi Rico El 7 de octubre El 8 de octubre El 8 de octubre El 8 de octubre Internacional del Chico De la Cumbia Para el público Para el 8 de octubre Para ti Gabi El 8 de octubre El 8 de octubre El 8 de octubre Zambayanga Chupaca Chupaca Ahora y sé Cuando pretende Regretar a mí Nuestro amor murió Todo terminó Si de aquí te come la edad Mi vida yo te di Y el cuerpo yo perdí Enamorándome de ti ¿Qué más quiere que te dé Sin todo mi amor te di Si mi alma por te está Nuestro amor ya terminó Si de aquí te come la edad Mi vida yo te di Que el cuerpo yo perdí Enamorándome de ti ¿Qué más quiere que te dé Sin todo mi amor te di Si mi alma por te está Nuestro amor ya terminó Reina, la gente del tupe de mi tarde Vamos Miguel Vamos Chapina La gente maravillosa de Huancayo La gente de Copía Barbería, El Búnker Segui Que son Para Carina Y que viva el Santo Que viva Y que beba Para Carina y Esenia Hay guitarra con cariño Ahora Ya no lloro yo morando Mi mano pretende Regretar a mí Nuestro amor murió Todo terminó Como dice Si de aquí te come la alma Vida yo te di Y el cuerpo yo perdí Enamorándome de ti ¿Qué más quiere que te dé Sin todo mi amor te di Si mi alma por te está Nuestro amor ya terminó Si de aquí te come la alma Mi vida yo te di Y el cuerpo yo perdí Enamorándome de ti ¿Qué más quiere que te dé Si todo mi amor te di Si mi alma por te está Nuestro amor ya terminó Nuestro amor murió Tremendo éxito Si todo mi amor por te está Si mi alma por te está Nuestro amor ya terminó Nuestro amor ya terminó ¿Qué más quiere que te dé Muchísimas gracias Ocopía Owangayo Ahí está la gente Con toda la gente Parallosa y todos los barrios Para la verbería Y el búnker Allá en Ocopía Owangayo con mucho cariño